Con los manos arriba, brincando, brincando, brincando Y esta es La Venenosa ¡Cállate de María! Y el saludo para el amigo, el mago Merlín, hasta Huentoncinco, Puebla Y el saludo para la gente de San Carlos de Carnavalera Para el pantallón de zampadores del primer barrio Para el general Ureño Pérez y Fabilia En el 150 aniversario del carnaval Para el primer batallón de San Francisco Tepellejas Para San Francisco Guapa Para el batallón de zampadores de San Francisco Tepellejas Para José García Y la comisión organizadora Salud para el carnaval de Guapa De Rubio Nueva York De Carlos Tepellejas Para los amigos de la comparsa La original de San Juan Bautista La Raya Para el Copa Parco, Carreta, Rafita y El Mayo Para la número uno, Comparsa América Porque siempre seremos los primeros Para el Che, Carly, Nicho, Beto, Perico y la Chocci Allá para Chay Pérez Hasta el majestuoso Barrio de la Rima Puro Soledad Esla Allá para producciones Adonai De mi buen Juan Javier Peña ¡Arre! La venenosa La venenosa ¡Anda Coba! De Don Marcos Para San Antonio Platenco Allá me lo padeció ¡Claro! ¡El saludo para el Copa del Cuero! ¡Eduardo González Nuria! ¡Una lanzadora! Para producciones Pepe Solo con los mejores Pal buen Bertín Santiago De San Lucas La Vichico Allá para los amigos de los Winsa Ahí se las encargo ¡Anden de bares! ¡Anden de bares! ¡Anden de bares! ¡Anden de bares!